Si quiero volver a tenerla entre mis brazos, será mejor, con mi pérdida sin ti. Estoy estacionando en dos, la clase, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, y en mi silencio siempre es algo bueno. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como Dios, que se pueden morir por dignidad. Mordiendo el corazón, por mujeres como tú, amor, hay hombres como Dios, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡That's my man! ¡Wow! ¡That's my man! ¡That's my man! Los fracasos Yo voy a poder Enviar la situación Será que Siempre la norma Si no Que el exceso Siempre es algo Dañar Porque eres Amor Hay hombres Todo vida Que se pueden morir Por dignidad Moviendo el corazón Por mujeres Por tu amor Hay hombres Todo vida Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Por una decepción Por una decepción Que se pueden perder